Hola Mawikis, como ven les estoy preparando aquí el plató. Hoy es martes 28 de octubre, soy Inés y esto es Wikitech, nuestro noticiero de 5 minutos. Aquí informaremos de todo lo que sucede en internet y recuerden que al terminar el programa pueden colaborar a través de mi blog, votar, ponerme favoritos, llevarse este noticiero a su espacio web y compartirlo a través de bookmarks. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! eChineseLearning firma un acuerdo con China.com, una de las escuelas de idiomas especializadas en clases de vídeo de alumno a profesor, anunciando un acuerdo con China.com para la creación de un canal de internet. El canal estará destinado a ayudar a los estudiantes de Chino Mandarin. eChineseLearning proporcionará contenido continuamente actualizado e información como palabras útiles, frases y diálogos. Los esfuerzos de ambas compañías estarán destinados a ofrecer mayor valor a los lectores de China.com y a los estudiantes de Mandarin. Los usuarios pueden especializarse, por ejemplo, en Chino para negocios o prepararse para exámenes oficiales como el HSK. Fennec, el Firefox para móviles, aprueba en su PC. La gente de Firefox está trabajando en un browser para celulares. Por ahora se llamará Fennec, nombre con el que se conoce el proyecto y que solo está disponible para el Nokia N810. Si no tienen un teléfono de ese modelo, pueden darle una mirada al Fennec desde su PC, pues existe un emulador del Alpha 1 disponible para Linux, Mac y Windows. No es lo mismo que jugar con él en el teléfono, pero le dará una idea de cómo viene la cosa con este nuevo Firefox. Su opción más destacada es maximizar la pantalla con la interfaz gráfica en Slide, la que puedes ocultar o mostrar con solo moverte a la izquierda o a la derecha. DondeAprender.com Buscador de clases particulares Recientemente se ha lanzado al público el nuevo sitio web de clasificados DondeAprender.com En él los usuarios pueden buscar y encontrar academias privadas de clases particulares para aquellas materias en las que necesita apoyo, así como profesores particulares a domicilio. Los usuarios pueden realizar sus búsquedas dentro de la plataforma especificando el lugar de residencia y aquellas materias en las que está interesado. El servicio le dará una serie de resultados en los que se especifica el currículum del profesor o características de la academia, el precio, los horarios disponibles, las asignaturas y el nivel. DondeAprender.com trabaja continuamente con Profeparticular.com y ambos ofrecen además un apartado de búsqueda de empleo. Ya no hay lugar para el fracaso escolar o Mowikis. Los nativos digitales darán una nueva configuración a los lugares de trabajo. En 2001 el escritor y programador de juegos Mark Prensky concibió el concepto nativos digitales para referirse a las nuevas generaciones natidas después de 1991. Se trata de un grupo que tiene una relación totalmente distinta frente a la tecnología que las generaciones mayores. Esta generación, ahora en la edad laboral, nació en una época en que el correo electrónico, los teléfonos móviles, la mensajería instantánea y las redes sociales han sido parte inherente de sus vidas. Es por ello que no pueden concibir una realidad sin comunicación electrónica. Esta situación genera conflictos en los lugares de trabajo donde los altos cargos están nominados por generaciones mayores a quienes Prensky denomina aquellos con canas o sin cabello, también denominados inmigrantes digitales. A juicio de Prensky es importante que las empresas involucren y motiven a los jóvenes trabajadores incorporándoles en la toma de decisiones y permitiéndoles encontrar soluciones creativas a los problemas. Un ejemplo de ello, Google ya lo hace con sus trabajadores. El gobierno de Washington DC quita Microsoft Office y pone Google Docs a 38.000 funcionarios. El gobierno regional de Washington DC decidió cambiar el Microsoft Office, que utilizaban 38.000 funcionarios, por Google Apps. Estas miles de licencias de Google les costarán anualmente al citado gobierno medio millón de dólares. Ahora, poco a poco, vemos como Google sigue pisando más fuerte este césped, el de las aplicaciones ofimáticas, que hasta la fecha era propiedad de Microsoft. Google Docs destaca porque cumple con tres principios que se deberían tener en cuenta en toda administración pública, no malgastar los impuestos de los contribuyentes, obtener el máximo rendimiento de las tecnologías y proporcionar soluciones de manera rápida. Y esto ha sido todo por hoy. Les espero en la próxima edición de Wikitech.